En su presencia, en la inauguración de la exposición, Antonio Caballero, Fotografías, 1953-1985. Agradecemos la presencia de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Leyes, Artes y Literatura, y del maestro Antonio Caballero, así como las patrocinadoras que hacen posible la realización de la muestra y sus actividades paralelas, como School, Epic Digital, Celeste Minerva y Tequila 1800 Cristianino. Gracias por acompañarnos, la exposición queda inaugurada. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.